Tenemos el libreto aprendido con Marina, ya somos cancheras en esto. Pero bueno, vayamos al tema que vas a realizar. Bueno, hoy voy a hacer un cubrecama de varones livianos y que tiene una doble función, porque ahora es como si fuera una funda, pero que en invierno podemos colocarle dentro una frazada, un acolchado viejo, que no tenga que ver con la decoración. Bueno, acá estamos viendo, ¿es de varones? Simplemente por el diseño de la tela, pero cambiándolo podemos transformarlo en uno de nenas perfectamente bien o uno para cama matrimonial. Vemos la combinación, acá es un almohadón que tiene la misma técnica de botones, de presillas, y el tema de aviones, que es el que se eligió para este trabajo, es otra de las almohadas, puede ser el complemento de este avión que está volando tan acolchado, tan simpático. No te quería interrumpir, te quería decir que realmente las telas son espectaculares. Mirá lo que es este fondo, es espectacular, aparte de la tonalidad, la guarda, vemos las presillas con el fondo de combinaciones de diferentes escoceses, y bueno, con jean también, que es el que hace el reverso, que así que cuando queremos lo damos vuelta y le ponemos más almohadones estampados. Ay, buenísimo. Cuando los chicos se van a reunir con amigos lo das vuelta previsoramente. Sí, 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 porque si no lo dejan a la miseria, realmente. ¿Qué va a ser? Yo tengo mujeres y después doy fe. Yo tengo de los chicos y ya vas a ver lo que va a ser dentro de un año, ¿no? Te dejo con los materiales. Bueno, y bien, Álvaro. Vamos a ver los materiales que necesitamos para hacer. Va a dos metros y medio de tela de jean, que va a ser el reverso de nuestro trabajo. Dos metros de tela estampada para la parte superior, 60 centímetros de dos tipos de composé, que pueden ser rayados o escoceses, y siete botones de madera para hacer el complemento del cierre. Así que eso es lo que yo les sugiero para hoy como trabajo. Ustedes presten atención cómo voy armando la tapa superior de nuestra funda o de nuestra cubrecama, como querramos llamarlo. Bueno, primero voy a partir de un rectángulo que son los dos metros de tela estampada. O sea que para un acolchado tradicional faltaría agregarle todavía 50 centímetros más. Simplemente con dos metros voy a utilizar todo el ancho de la tela, que suele ser el estampado de 1,15. Por lo tanto, tengo que agregarle a ambos lados un margen de algún composé. Yo elegí colocarle este escocés, que me encantó porque tenía los mismos tonos de ocres, de borrabinos y de oscuros que tiene el diseño. Usted esto lo puede reemplazar por algún diseño específicamente de mujer. Flores, rayas, escocés, también queda muy bien. Costura, subfilado por el lado del revés, y abrimos las costuras con la plancha para que les queden perfectamente bien estiradas. Apoyo por aquí y les muestro el paso siguiente. Acá tenemos ya cosido, bien planchado, y que es lo que tenemos que complementar a esta parte superior de la tapa. Vamos a agregarle acá una guarda. Si usted no consigue guarda, puede colocarle género liso y enmarcarlo con algún bies de tela en algún color de los del estampado. Fíjense qué linda que queda la guarda. Entre medio de la guarda y la tela de abajo, vamos a colocar estas presillas. Son tiritas pespunteadas. Pueden colocar una justo en la unión del paño central con el escocés, así. Y después distribuyen cada 18 centímetros aproximadamente y les da más o menos 7 presillas. ¿Cómo las trabajan? Las doblan así, al medio. Colocan primero un alfiler y las pueden sujetar con unas puntadas. Vamos así preparadas, así. Vamos a colocarlas del lado del revés de nuestro trabajo. Lo voy a volver a sujetar con un alfiler para que ustedes vean. Sobre el lado del revés es donde yo voy a colocar la guarda. La vamos a dar vuelta para que luego quede bien. La guarda, así. Cozo todo este borde y lo llevo como si estuviese decorando una toalla. Ya giro toda la guarda hacia el derecho del trabajo y allí es donde aparece la presilla ya cosida. Estas presillas se repiten, ¿eh? Recuerden. Luego el doblez, aquí, le pasamos un punto de adorno, una costura, lo que usted quiera para que les quede prolijo. Una vez que tenemos hecho esa parte, ¿qué es lo que resta colocarle? Resta colocarle esos 50 centímetros que faltaban, todo lo ancho, que va a ser aproximadamente de un metro cincuenta a un metro sesenta, lo colocan en un escocés contrastante. Siguiente paso, yo ya lo tengo todo esto adelantado. Fíjense, vamos a extendernos. Miren qué linda que queda la combinación. Paño central con los escoceses, la guarda, las presillas y la parte final de la piecera. Esto va a quedar a la parte de los pies, ¿eh? Puede colgar un poquito, como si colgara así, en la cama. Entonces, acá lo que falta es complementar con botones. Fíjense qué lindos estos botones. Yo los pongo al costado para que los vean de madera, ¿eh? Pueden ser también botones de coco o ecológicos que también quedan muy bien para varones. Una vez que tenemos hecho este trabajo, lo que tienen que hacer ustedes es silbanar bien los costados que están ligeramente superpuestos para que luego podamos trabajar la parte superior que es de jean, ¿eh? Simplemente yo le coloco una tapa de jean todo derecho contra derecho. Voy a coser todo alrededor, totalmente, sobre hilo y luego, ¿por dónde lo doy vuelta? Lo doy vuelta por la zona donde estaba abierto de presillas y botones. ¿Qué es lo que hago cuando lo doy vuelta? Les voy a mostrar en el trabajo terminado para que ustedes, acá lo pongo sobre la mesa para que ustedes vean bien. Les voy a pasar un zigzag o punto de adorno a un centímetro y medio de la unión de las dos telas. ¿Cómo hago esto? Hilbano mucho, ¿eh? Voy primero a la plancha para sentar bien el borde y después hilbano todo el contorno. ¿Por qué? Porque de esa manera, como es largo el trabajo, evito que se me desplacen y después me vayan quedando como pliegues, que seguramente le ocurren si no hacen este trabajo. Entonces, así me queda terminada la funda. Esto es practiquísimo. Por aquí pueden colocar, si quieren ustedes, cuando hace más frío, un acolchado, como le decía recién Iliana. Así que espero que lo pongan en práctica. Otra sugerencia es, a veces vienen las telas también con un cuadrado central, con algún motivo más importante. Entonces, pueden colocar una capita de guata y al coserlo y darlo vuelta, les queda como una alita por donde después, a dos centímetros del borde, pueden pasarle un pespunte para que les quede a manera de zócalo. Y como complemento, si ustedes todavía quieren trabajar un poquito más, y por qué no regalar un almohadón, es realizar una funda para la almohada principal, que no es la almohada que van a utilizar con la sábana, sino aquella que puede quedar como complemento para leer, para mirar televisión. Fíjense que lleva el detalle de presillas. Y les muestro el paso a paso, pero muy, muy sencillo. Yo simplemente voy a necesitar un panel estampado central al cual le voy a agregar un zócalo. De este zócalo van a salir también las presillas. Voy a hacer las presillas que salgan de ahí. Y luego, cuando ya tengo todo eso preparado, lo corro para que ustedes lo vean bien, ven cómo queda ya el estampado con el zócalo y las presillas, tienen que tener una pieza rectangular mayor, del mismo alto pero más ancha, de shin, ya con el doblez preparado. ¿Cómo hacen este trabajo? Simplemente van a prepararlo así. Colocan el derecho, así esperen que doy vuelta, porque me había quedado al revés, el derecho contra el derecho, doblan así, superponiendo sobre la zona de las presillas, cosen este lado, este terminal y el otro lado largo y lo dan vuelta. Y la resulta una funda sencillísima. Esto es lo mismo en miniatura que la del cubre cama. ¿Te gustó? Excelente, excelente, te lo digo de corazón porque realmente está muy bien. Aparte te digo que es muy divertido para hacer. Sí, eso es lo lindo, que no es esa tela siempre igual, lo monota. Habría que hacer un backstage en casa, vos sabés yo, estiendo en el piso todo el jean, camino despacito, voy pinchando con el fin. Es un tipo rompecabezas, ¿no es cierto? Exactamente, pero es bárbaro hacerlo. Es que es creativo, eso es lo que es lindo. Y bueno, pero le damos ideas a las señoras. Bárbaro. Muchísimas gracias, Marina. Bueno, Elena. Te espero la próxima. Y bueno, usted no se vaya porque hay más puntos y puntadas.